La información de primera mano, fíjese usted que estábamos en la mesa de seguridad, que normalmente tenemos los miércoles, pero hoy fue jueves, ahí en la oficina de presidencia, cuando el director Mendivil recibió inmediatamente, cuando lo estaban detectando, inmediatamente descolgando del puente del Río Nuevo. Y, perdón, sí, es mi nieto. Y pues ya, efectivamente, ahí había datos, estaban los nombres de dos agentes, uno de las zonas del centro, otro de la zona poniente. Conversé brevemente con el director de la policía, que me habló que esos son excelentes agentes, incluso el de la zona centro aprobado por toda la comunidad médica, el circuito médico y todo. También allí se comentó, pues estaban todos los elementos de seguridad, que sí pertenecen a una célula del cártel, etc. Y me recomendaron, pues, que ya las informaciones oficiales las preguntaran y las dieran precisamente ellos. Específicamente el licenciado Mendivil. Así es que si me enteré, me enteré en ese momento. Pues mire usted, y es lo que todos sabemos, ¿no? Es el trasiego de droga y el narco, quizá en todas partes. El licenciado Mendivil ha hecho muchos cambios, ha hecho muchos movimientos en la policía, y pues sabemos que todo esto tiene consecuencias. El trabajo también coordinado, y me consta que es coordinado, porque yo cuando estoy en las mesas de seguridad me entero de cómo los operativos, sobre todo el coronel Villalobos de Sedena, que trabaja de la mano con la dirección de seguridad pública municipal. Y obviamente las respuestas del crimen organizado, pues, son amenazas, por lo pronto son amenazas. También se comentó mucho, perdón, se comentó mucho lo del asesinato de los dos policías municipales de San Luis, porque San Luis no serán, aparentemente, digo, oficialmente no es, pero es nuestra zona también, ¿no? Está muy caliente. Así le llaman ellos. Perdón, ¿qué me dijo? ¿Tomarán medidas extraordinarias por seguridad tras las amenazas a los agentes municipales? No, no me dijeron eso, no lo escuché, solamente se comentó. Obviamente el licenciado Mendíbil a los pocos minutos se fue, y seguramente estarán realizando algo que espero que él se los comunique. ¿Sigue teniendo la alcaldesa confianza en la corporación policíaca? Totalmente, Rosa María, totalmente. El licenciado es un profesional, tiene toda una experiencia en áreas que ustedes saben, la fiscalía, como abogado penalista que fue, entonces tiene una visión muy integral de la seguridad o de la inseguridad.